Fíjese que yo puse una caricatura en Twitter que dice que la oposición venezolana está acudiendo a o está promoviendo unas elecciones como si fuera una oposición secuestrada. ¿Quiénes están promoviendo estas elecciones? Expresos políticos. Uno de los rectores del CNE fue un preso político hasta el año pasado que está actuando con el síndrome de Estocolmo, pareciera. Tú tienes a un régimen opresor, criminal, que asesina, que tortura, que detiene, que te está de alguna forma presionando con tu familia, con tu libertad, con esas libertades condicionadas que consiguieron, con esas medidas humanitarias que consiguieron para llevarte a legitimarlos en las próximas elecciones regionales que ha llamado un régimen usurpador que ha desconocido la comunidad internacional democrática con un CNE que también es ilegítimo, elegido por una asamblea nacional constituyente ilegítimo. Entonces, ¿cómo puedes ir a unas elecciones regionales para, de alguna manera, legitimarlos a ellos porque eso es lo que ellos quieren? Sin condiciones electorales, con presos políticos, con más de 5 millones de venezolanos en el exterior en el exilio que no van a poder elegir y que no van a poder votar. Y con una Venezuela secuestrada por el AMPA, por los grupos terroristas, por el AFAR, por el ELN, por los cubanos, por los iraníes, por los rusos, que el día de las elecciones van a salir a atemorizar a la población, van a salir a tomar centros de elección. Y además de eso, ciudadanos, ¿de qué sirve que hoy te eligen o te elijan si mañana te van a meter preso? Que fue lo que sucedió con Daniel Ceballos, que se está lanzando para Táchira, por ejemplo, que estuvo preso siendo alcalde, elegido con el mayor número de votación que ha tenido un alcalde en la historia del país, fue preso. Y hoy se está lanzando para la gobernación del estado Táchira. Es decir, estamos actuando como una oposición secuestrada en un país que... ¡Gracias! ¡Gracias!